Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegado al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fest Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce, y entre caricias y roces yo hice lo que quería Solo para que tú goces, soy tu esclavo, dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces, porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y amorí, tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Lo que estarle empañado por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vemos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo barretica pa' aprenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse, pues hay que a pasear la jedna ni la merced Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Diciéndote esto, hago lo correcto, yo creo que tú estás confundido y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor, no voy a negarte, se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción, pero Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto, me hablan de amor más y me visto de luto Bebé, nuestro porcentaje diminuto, si Juan Gabriel canta amor eterno y dura tres minutos Te recuerdo encima trepa, con la mente dañada, mientras yo te tocaba Y tus amigas pueden hablar, pero nunca opinar, porque a ti te gustaba Repitamos todas las voces, pon video pa' aprenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos en el cuarto, en la cocina, en la marquesina Pa' que dañarlo si está cabrón así Nadie dura toda la vida, yo debajo y tú arriba Las bellaqueras no se olvidan fácil Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Nada dura toda la vida, ni siquiera las heridas Si el tiempo se va enseguida, tú aprovechame Hoy estamos aquí, mañana quién sabe Así que déjame en la puerta sin llave Pa' que te coma y no le pongas punto No sé si vamos a estar la vida juntos Hay corazones que se separan Y sentimientos que nunca paran Salió del club y me llamó pa' verme Y yo pensaba que era pa' coberte Se arrodilló a tratar de convencerme Que me quería pa' ella solamente Nuestro amor es de mentira Como va el weekend y en el weekend Si quieres lo hacemos Y después ni nos vemos Cuando se te olvida el amor Volvemos y lo hacemos Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te pida Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Imagíname si metí, haciéndote lo que yo diga Tú querías algo que durara, pero nadie dura toda la vida Y no es verdad lo que te dijeron sobre el amor Te duele menos si en medio no hay nada de ilusión Pídeme lo que quieras del panty, elige el color Pero no me pidas que te entregues mi corazón Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió un calor Enamorarse nunca fue un opción Fuma, fuma, fuma La discoteca, esta es la luna Un arrebato, cabrón Con ese hoodie guayando majón Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción, ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ya estas prendas yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te vaqueo Cuando suena el dembow, wow, 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 wow Ella prende otro blow, wow, 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 wow Con la nota encendía, ya Baila hasta el otro día, ya, 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 ya Ella se arrebata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre creepy le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empezar fuma fumeteo Yeah Darteo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembow, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembow, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Uh, esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow, pa' pégate rápido Más rápido, más rápido Cuando suena el dembow, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, wow, wow Con la nota encendía, ya, ya Baila hasta el otro día, ya, 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 ya Cuando suena el dembow, wow, 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 wow Ella prende otro blow, wow, 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 wow Con la nota encendía, ya, ya Baila hasta el otro día, ya, ya, ya Se apagó el feel y ya no queda más Y tú sigue prende y llama Se acabó el feel y tú me pides más Y la otra mordía En la oscuridad En tus ojos veo que no eres de vida Y cuando suena el dembow, hasta abajo, tú le das Tú le das, tú le das Y en el viaje te vas ¿Cómo suena? Ella enrola y yo prendo el blow Se le apagó Se quitó todo, dijo que sintió el calor Fue que apriete y está sintiendo la presión Que no le baje que pusieron su canción C-O-L-A Pa' comérmela la C-O-L-A Prendí otro para ver si se me da Y me tiran las malas las de su sociedad Te vi en la escota y medio contigo Está raya abajo del ombligo Conmigo se arrebata Te llevo pa' mi casa y serenata Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción y ya tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendía Baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendía Baila hasta el otro día En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Si Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Al lado le di un taste como taiga Úsame Úsame Como una porno, baby, úsame Como una vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio Úsame Si te lo hice, estoy un cabrón Que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito Úsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Yeah Estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas Y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído Y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte En la cama, en el yate En la silla de atrás En el mercio, en el cassette Diciéndote, parce Que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presiento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Con la mano en la pared, no le hablé de amor en la pared Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Les gusta el reggaetón y el humo, un perreo lento en lo oscuro Les gusta el coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dica y tiene todos los jevos Ella tiene un man así, que la pegue a la pared y la haga sentir Ella mezcla el tosic con un poco de weed Baila así mal popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Perreo, jackeo, no le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda DJ por la demo pa' que lo mueva, no tienes que decirle que está buena Eso ella lo sabe bien, la disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hable de amor en la pared Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hable de amor en la pared Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared y la aprieto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Ah, esto se puso bueno y na, tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi, antes del motel un sushi Te la trae baby, tú sí Quieres una, como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero, así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué se va a enamorar si ella quiere salir, si ella quiere janguear Subir una foto a su Instagram en tanga porque siempre se va a virar Ella es un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Tiro la mía siempre pa' ganar Tengo el Closer y Orlando en una final Se sabía lo que vino, mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entrémos en calor Yo vine a bailar, yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche nos matamos De ahí nos saquen las manos Igual hemos brillo en la pared, en la pared Ya se dio con sus amigas pa' salir flow con esta playboy Tú sabes ellas cómo son Yeah, fuman, beben y se van de misión Se graba un video con mi canción Hoy salió suelta y soltera pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novio, solo quiere un plonilla No quiere a nadie, solo quiere vacilar Vaya con las manos en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Me busca cuando se calienta Aparezco cuando ella me tienta Me tiene sucia la conciencia Como si fuera culpable de todo Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un exceso Tu bellaquera no la cambio por otras Pero luego En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvorricón No hables de amor, no hables de amor Que va del feeling Si no se prende el amor Se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvorricón Rico Rico Que rico Tú y yo comiendo un besito Cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como Y hablo más Siempre se pregunta hasta demás Se nota que quieres algo más Una relación no puedo darte Una relación no puedo darte Tu camol y yo solo quiero darte Ice No sé si lo he notado Pero contigo estoy molestado No te he dejado Porque tú lo tienes apretado Que me quieres pa' serio Te la pasas hablando Eso me lo han contado Y todos los corazones Que me mandas al internet Te lo he reportado Mami, vengo Quiero enseñarte cómo son las cosas El tú sí va a ser la única rosa Ni de policía tú me posas En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvorricón No le damos, no le damos el cajo del feeling Si no se prende el amor Se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvorricón Yo te amo siempre que me dan ganas Terminamos y normal somos pana Te encojonas porque quieres Porque sabes Ya es como sos Yo soy un mellaco, no te meto la feca Siempre te llamo después de la discoteca Los que se ven no se preguntan No seas cerca, mami Si ya tú sabes lo que somos Te enamores que yo solo iba a chingar contigo No lo cogas personal Si te digo que te extrañas Porque lo hacías rico A ti te gusta agresivo y mata En una discoteca con hilito dental A pocas luces me guillo de pornstar No te encojones si está cool, no me pienso olvidar Mami, ve Quiero enseñarte cómo son las cosas El dulce iba a ser la única rosa Ni de policía tú me esposas Baby Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un ecstasy Bellaqueras que no cambió por otra Pero luego tú Y en la cama me preguntan Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico No hables de amor, no hables de amor Que hago del feeling Si no se prende el amor Se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete Y en la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo r-ri-rico Afuera está de día a día Y la disco prendía Guayando decía Que amor no sentía Que por favor le enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar le emboté The Avengers Dios bendiga mami yo te arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma you feel me? You can fuck me You can call me bebe Si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir You can trust me You wanna feel me? No quiero nada en serio But you feel me? Pero estoy caliente You can help me? Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Ma you feel me? Ma you feel me? No quiero nada en serio Ma you feel me? En la cama you can trust me? La mujeres quieren twerk Twerk Los hijueputa Los hijueputa quieren sex Twerk 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 A ese culo Twerk 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 Al perreo no se va a medir hasta bajo comodón Pide la botella de patrón DJ dale pulo a esta canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa pa' pan con el ram tatatán Donde están tatatán que no los veo Ma' tú quieres help, ma' tú quieres ayuda Ma' yo tengo la inyección, ma' tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga, Tati, quiero verte Si quieres el viernes algo, dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco, solo quiero verte Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me? No quiero una serio pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me Cuando feeling nos ponemos chili, yo lo prendo Ma' yo feel me? No quiero una serio ma' you feel me? En la cama you can't trust me Cuando feeling nos ponemos chili, yo lo prendo Ella sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha y ella sola se la lleva Es mi eva y le gusta la eva Bronceado se le ve ese culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, 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 se ve que rega fuegote Le puse la de huayna pa' que todo eso rebote Tú me dices, tú me dices si prendemos este bate Kriptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' un feeling Pa' tú y yo ponernos bien chili Tengo la fuerza, tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajón de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata sata pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perrejito pa' mover, ay Bubi como yo lo sé hacer, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay